El santuario, bien cubierto de luz, que el Padre cubre con su poder. El bello santuario, donde damos la gloria. Santuario, que le agrada al Padre. Santuario, bien cubierto de luz, que el Padre cubre con su poder. El bello santuario, donde damos la gloria. Santuario, que le agrada al Padre. La palabra y el poder, al mundo cambiarán. La palabra y el poder, al mundo cambiarán. Es cubierto por la luz, es muy inmenso y grande. El bello santuario, es el amor de Padre sin fin. Santuario, bien cubierto de luz. Que el Padre cubre con su poder. El bello santuario, donde damos la gloria. Santuario, que le agrada al Padre. Santuario, que le agrada al Padre. Santuario, bien cubierto de luz. Santuario, bien cubierto de luz. Que el Padre cubre con su poder. El bello santuario, donde damos la gloria. Santuario, que le agrada al Padre. Santuario, que le agrada al Padre. La palabra y el poder, al mundo cambiarán. La palabra y el poder, al mundo cambiarán. Es cubierto por la luz, es muy inmenso y grande. El bello santuario es el amor del Padre sin fin, es el amor del Padre sin fin.